Te voy a mamar todo el fin de semana Mi cuerpo está aquí, tengo mi mente y en tibana Mami, ¿por qué no viene el toque de desnuda? La suegra no tiene casi empleada, creo que es nuda Mañana es domingo, pero como a la una Tú sabes cómo trabajo, yo trabajo con la luna Recorrí tu cuerpo y es que... Tenemos ya con chulos, damas y caminos No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Fiencias del todo? Gracias 그렇죠 Kello el trono está abierto allí, o es la princesa de todas las otras úticas, es otra heroica. Viene el espacio, es un buen hecho. El trono está abierto y rollo, pero aquí no la van a tener ante la dificultad. Aquí no lo veis, pero se nos canta. Los trono están abierto y el trono está abierto y el trono está abierto. Viene el espacio para el equipo de Bernal. Así es, pasa el segundo par de dos. Cambio de la pasación. Un stop importantísimo de parte. Viene aquí, a usar la acción de corrida del equipo de princesa. La cámara está abierto, hay un buen intento. La guarda ya no había lucido que el día. Viene la corrida. Aguantando, viene Lennar nuevamente corrido por allá. Sí, vamos a ver el ángulo bueno que logra agarrar. El marino para la la tierra. La ligera entonces. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Viene aquí, a ver el pequeños. Tienen las opciones para el equipo de Princesas En lo alto y el paso completo contra Seila Frente de la corrida Si hay que lanzarle lo ve, es complicado Pero es incompleto, va a durar pena Si lo consiguen Tocando con corrida el equipo de Redman Vaya los Flaky, tremendo avance Viene el equipo de Ben Machín Con receptora totalmente solitaria por el costado Ben Machín, saca la playa y el mundo Frente de la corrida Vaya el inicio Viene la opción y suerte por el dinero Y el equipo de Ben Machín Viene el equipo de Ben Machín Con receptora de la corrida Frente de la presa de Princesas A ver Venga mis cámaras con Rigo Se pone con un solo avance Y bueno avance Venga el equipo de Ben Machín Frente de la corrida Viene el equipo de Ben Machín 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 Vamos a reanudar todo para Corcorón Con un princesa Venga Correa Ramos Saca el play antes Logro ser paso a cortar Buscan los puertos Son unos tantos Cerros Y damos la pausa en los dos minutos Dos minutos Más abajo Pinta de la presa Viene el equipo de Ben Machín Viene el equipo de Ben Machín 0x0 en la final femenina 2x1 Estamos rama y caballeros que hay nuevamente con acciones de la gran final femenina. Dentro de los temas climáticos, cuidando y recordando siempre a nuestros stars, jugadores, jugadores, todas las coaches. Los de princesas inició su labor ofensiva. Firme en su labor. Bueno, opta por corrida. ¡Gracias! Buena jugada Viene el reto esta victoria Viene que rir de la regresiva Bucarabia La calle Bucarabia Es la tirada ¡Gracias! ¡Bien!! ¡Bien!! El partido de esta gran final Sigue 0 por 0 Corrida una vez más por parte Se ha cubriéndose un poquito la mano de la QB Viene nuevamente la opción de corrida No cambia Jugada de corrida Ya corre el rigor Hugo Caimón Comentamos previamente A ver A ver de cerca Si apostará por un poco más El equipo de Red Machine pero 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 Mantén los pensamientos de Red Machine Que no se quiere dejar definitivamente En la opción buena para el flag Y todavía queda algo el avance Para el equipo de Red Machine Viene la frase Bueno Viene la frase Viene la frase Viene la frase Vaya dos flagas En el reverse Nuevamente ahora hace el fake Tiene la entrega de Ayana, logra escaparse, pegadita Viene otra buena fase Viene otro pin, pin, pin Segundo down después de un pase incompleto por parte de Red Machine Bueno, regresa a la corrida ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! encuentros de cara a Loverstein esto no se acaba hasta que se acaba ya se dio el tiro de la moneda momento que solo se viene en Danfiles van a irse por la vía terrestre buen movimiento de cadera para el avance pero hay que tener a una campeona hay que tener algunas monarcas así que quien lo quiere más y quien dará más estamos a punto de darlo doble fake de la corrida siempre vamos a ver que hay buscará por doble nuevamente el doble fake tiene a la receta no hicieron el princesa creo que lo más complicado era defender ante la tensión esos cuatro downs ahora acá en fase lateral buscan la corda llana y no van a perder izquierda a ver como acontecen las cosas a ver como acontecen las cosas nuevamente pase para atrás cosa llana que tiene que recorrir a la corrida pero todavía no recupera el terreno sale el tercero igual para princesa bueno bueno se hizo el conteo otra vez gran bravo con ordenso de fila van con corrida vamos a estar para no pero en unos instantes atrás el reloj, tuvieron delay of game por su parte acá en la corrida y ahí es uno de si no me equivoco y soy de corrida, no bien, el pase por ser nadie se corre lo lograron para poner y desviar en el display en donde salen al play viene corrida bailaron los flagos en primera instancia con el está en el Washington sale la jugada para el equipo de Red Machine el pase tercer gol para Red Machine pendientes a esta acción cuidado no quiere alejar el campeonato de ellas sale el snap hay oportunidad viene el prospect pase a la reja bien y va a correr sale el snap bueno en el role inmediatamente buscando dar el picheo segundo gol para Red Machine esperamos por el extra a por uno buscando opciones prácticamente diseño sin final ellas el equipo de Red Machine estará defendiendo muy de cerca aquí en el diseño el jugado el pase perfecto y a ver marca una yarda de distancia Lenson a buscar por donde princesa el opción el pase a ver el ánimo y el efecto al coach ganan a ver la mudada por el campeonato las princesas en el paso incompleto todo ahí de las 5 nuevamente viene el opción de pase y va a ser pita chocada y se va a escapar por toda la banda juntándola en la casa viene el opción del Red Machine el campeonato el campeonato finaliza el encuentro a la vocación de la primera rica del gol dame caballero el equipo de princesas se va a llevar la segunda plaza de este torneo de tronos 20-23 jele